Asamblea Legislativa aprueba licencia solicitada por el presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa. Y el órgano legislativo también nombra asignada a la presidencia de la República. La Asamblea Legislativa aprobó una licencia de seis meses para que el presidente de la República, Nayib Bukele, suspenda sus funciones y se enfoque en la campaña electoral previo a los comicios presidenciales del 2024 en El Salvador. La licencia para el mandatario fue aprobada con el respaldo total de la bancada de nuevas ideas durante la sesión plenaria extraordinaria. El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, solicitando licencia a este órgano legislativo del 1 de diciembre del 2023 al 31 de mayo del 2024. Romano 6, nota del vicepresidente de la República, Félix Augusto Antonio Ulloa Garay, solicitando licencia a este órgano legislativo del 1 de diciembre del 2023 al 31 de mayo del 2024. Con 67 votos a favor, queda aprobada la agenda en términos generales. Gracias, señor presidente. Buenas noches a los salvadoreños que nos siguen en esta plenaria extraordinaria. Señor presidente, con base a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 del Real, solicito que las notas presentadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, y por el vicepresidente, Félix Ulloa, solicitando licencia a este órgano legislativo para el actual periodo presidencial y nota presentando al designado por el presidente de la República, sean aprobadas con dispensa de trámites. Solamente, señor presidente, muchísimas gracias. Nota del presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, solicitando licencia a este órgano legislativo del 1 de diciembre del 2023 al 31 de mayo del 2024. Nota del vicepresidente de la República, Félix Augusto Antonio Ulloa Garay, solicitando licencia a este órgano legislativo del 1 de diciembre del 2023 al 31 de mayo del 2024. Conan Tonatiuh Castro, actuando en mi carácter de secretario jurídico de la Presidencia de la República, de conformidad a los artículos 53, número 14, del reglamento interno del órgano ejecutivo, y con expresas instrucciones del señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, expongo. Romanos 1. Que el señor Bukele Ortiz ha resultado elegido como candidato ganador para competir por la presidencia de la República en las elecciones internas del partido Nuevas Ideas. El Supremo Electoral ordenó inscribir su candidatura como presidente de la República por el partido político Nuevas Ideas en el registro de candidaturas a presidente y vicepresidente para contender en la elección que se celebrará el 4 de febrero de 2024. Romanos 3. Que de conformidad con el sobreseguimiento 1-2021 emitido por la Honorable Sala de lo Constitucional, el presidente que postule para un segundo periodo debe solicitar una licencia durante los seis meses previos. Que le sea concedida licencia al señor Nayib Armando Bukele Ortiz por el periodo de seis meses a partir del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo del año 2024 del ejercicio de presidente de la República. Y la Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos a favor la propuesta del presidente de la República Nayib Bukele para nombrar a Claudia Juana Rodríguez de Guevara como nueva designada presidencial durante los seis meses de licencia otorgados al gobernante para que realice campaña electoral. Guevara asumirá las funciones formales del presidente de la República del 1 de diciembre del año 2023 hasta el 31 de mayo del año 2024. Y en otras noticias y con el objetivo de mantenerse como la primera fuerza política de El Salvador y continuar siendo mayoría en la Asamblea Legislativa con el fin de brindar gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, el Partido Nuevas Ideas arrancó su campaña electoral para los comicios del 2024. El Partido Nuevas Ideas competirá en las próximas elecciones para mantener su dominio en la Asamblea Legislativa, el cual ha facilitado los proyectos impulsados desde la Presidencia de la República para mejorar la calidad de vida del país. Y hasta aquí la nota del día en Conto Noticias SB. Gracias por su apoyo y por siempre estar pendientes de todas nuestras notificaciones. Conto Noticias SB. Gracias por su apoyo y por siempre estar pendientes de todas nuestras notificaciones.